El trailer oficial de la temporada 3 gente, ahí tienen el trailer oficial, debajo el volumen por el tema del copyright y eso, así que este es el trailer oficial chicos, de la temporada 3 de Fortnite Las esquinas bastante raras también, que pueden cambiar los distintos paraguas, va a estar bueno eso Uy chicos, hay autos, olia ahí, hay autos ahora, los esquinas de autos, va a estar bueno En la temporada se las trae, pero el mapa no varía mucho Si te gustó este trailer y te pareció novedoso, suscríbete y dale like a este video, por favor, en la caja de comentarios, coméntame si te gustó